El oficialismo arrasa en las elecciones legislativas y volverá a dominar el Parlamento venezolano. Serán 253 escaños de los 277 en disputa los que ocupe el Partido Socialista Unido, es decir, un 91% de los asientos que hay en la Cámara. No obstante, cabe recordar que en 2015 el chavismo había obtenido poco más de 5.625.000 votos. En este 2020 logró barrer, pero con cerca de 1.300.000 votos menos, producto de la bajísima participación del electorado en los comicios. Esto no fue impedimento para la celebración por parte del presidente Nicolás Maduro. Cinco años después, tengo que salir a decir, tenemos una nueva Asamblea Nacional, producto del voto popular, el pueblo ha elegido a sus nuevos diputados, a sus nuevas diputadas, y hemos tenido una tremenda y gigantesca victoria electoral. Este resultado otorga el más absoluto control parlamentario que haya tenido organización política alguna desde que el legislativo fue instaurado en el año 2000. En cuanto a las fuerzas opositoras, el Partido Acción Democrática se hizo con 11 escaños y primero Venezuela obtuvo dos asientos. El avanzada progresista se quedó con tres curules, al igual que el movimiento El Cambio, mientras que una fue para el Partido Social Cristiano Copey y otra para el Partido Comunista.